Bueno, señores, ya por fin conocemos el porqué de esa escandalosa subida de contagios, de repente, de que cada día hay más, cada día hay más rebrotes, la culpa es de los empresarios, la culpa es de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues aquí, una vez más, la razón es el dinero, ¿no? Tenemos el BOE del 17 de junio de 2020, en el que se reparten, como veis, 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas, en función de varios criterios que pone a continuación aquí. En fin, el 45% del importe se distribuirá entre las comunidades autónomas, según los datos de población, protegida, equivalente por el Sistema Nacional de Salud de 2020, distribuida, bla, 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 bla. Pero aquí viene lo importante. El 25% del importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común, según el número de casos de COVID notificados de pacientes que hayan ingresado en UCI hasta 31 de octubre de 2020, ¿vale? El 10% del importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común, según el número de pruebas realizadas mediante PCR, es decir, a más pruebas que hagas, más dineritos recibe la comunidad autónoma, relacionada con diagnóstico y seguimiento de SARS-CoV-2 hasta el 31 de octubre. El 20% del importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común, según el número de casos de COVID notificados, es decir, a más positivos, más dineritos reciben también las comunidades autónomas y que hayan precisado hospitalización a 31 de octubre. Asimismo, se regirá a cada una de las ciudades por estatuto de autonomía, Ceuta, Melilla, el importe de 6 millones de euros, bla, bla, bla. Bueno, pues, y luego ya tenemos otro tramo de 2.000 millones de euros que ya van para otras cuestiones distintas. Bueno, pues esta es la razón de esta competición encarnizada entre las comunidades autónomas para ver quién da la cifra más alta de contagios y quién da la cifra más alta de hospitalizaciones, porque a números más gordos más dineritos reciben. Esto siempre lo he sospechado yo de Cataluña, que Cataluña ha engordado las cifras como le ha salido de los cojones. Y aquí tenemos la prueba de que esto es así, 3.000 millones de euros.